Y aquí podemos ver el proceso de cambio de llantas Los Gonzales Truken trabajan por la seguridad del operador Si señor Haciendo cambio de llantas delanteras Es un proceso Bastante rápido Hecho por personal altamente calificado Para la labor No demorando así mismo No más de dos minutos Ahora de ello Este video No demorando así 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 Quarga Qu same